Arranque del hexagonal final, va picando Nico López, balón profundo para el 20, va Nico, salió el arquero, el Nico el segundo, el Nico el segundo, el Nico, 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 el Nico López, el Nico López, señores, el Diente López, si bien el Rato Don Pérez Viejo, te tiene que dejar una fortuna, papá, tremendo goleador el Nico.